Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a enseñar cómo integrar Zapp y Burp. Son dos herramientas muy extendidas en el mundo del pentesting web profesional. Ambas siguen un modelo de funcionamiento similar, ya que permiten levantar un servidor proxy HTTP para capturar peticiones. Esas peticiones las puedes manipular al vuelo, puedes cambiar parámetros, cabeceras, el cuerpo de la petición. Y además cuentan con un conjunto de módulos y utilidades que son muy potentes, que nos habilitan el uso profesional de estas utilidades, de estas herramientas. Sin embargo, lo que me he encontrado en los equipos de pentesting, al menos en mi experiencia, es que en ocasiones utilizan una de las dos herramientas. No suelen utilizar las ambas. Y bueno, pues es una pena porque ambas utilidades cuentan con un potencial enorme. Ambas nos permiten realizar labores profesionales de una forma mucho más efectiva, mucho más eficiente. Y por ese motivo, este vídeo va a tratar precisamente de cómo integrar esas dos utilidades para que no tengamos que depender solamente de una. Vais a ver cómo capturar peticiones con una herramienta y poder enrutar todas esas peticiones a la otra. De acuerdo. Como decía antes, ambas utilidades funcionan en modo servidor proxy, ¿no? Ambas levantan un servidor proxy HTTP. Por lo tanto, para poder integrar ZAP y BURP, necesitamos hacer una cadena de proxys, ¿vale? Todas las peticiones que entran en una herramienta se pueden manipular en dicha herramienta y luego redirigirla, esa misma petición se puede redirigir a la siguiente utilidad. Eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Lo primero, voy a levantar una aplicación web vulnerable por diseño llamada Jewish Shop, con la que vamos a trabajar, con la que voy a hacer este pequeño ejercicio, esta pequeña práctica. Para ello, voy a utilizar Docker, simplemente por, en este caso, para facilitar las cosas, por simplicidad. Voy a tirar de esta imagen que está disponible en Docker Hub y que cuenta con esta aplicación ya disponible. Jewish Shop es una aplicación del proyecto WASP y cuenta con un montón de vulnerabilidades. Es una aplicación web vulnerable por diseño. Está desarrollada con Angular, con Node.js y con Ruby, ¿de acuerdo? Cuenta con una API REST y un modelo de funcionamiento muy similar a las aplicaciones web modernas. Así que, en ese sentido, es interesante. En este caso, cuando levante este contenedor, el puerto 8084 va a estar disponible en mi máquina local. Todo el tráfico, todas las peticiones que entran al puerto 8084 se van a redirigir al puerto 3000 dentro del contenedor. Sin embargo, esto para nosotros es transparente. Lo hará el servicio de Docker de forma automática. Simplemente lo comento para que lo tengáis en cuenta, para que entendáis qué es lo que hace este comando. Bien, ahora Jewish Shop debería estar disponible en el puerto 8084. Para comprobar que ambas herramientas, tanto ZAP como Burp, están funcionando correctamente, en el caso de Burp, me voy a ir a la pestaña de Proxy y voy a abrir un navegador. Y desde aquí voy a navegar al puerto 8084. Aquí voy a poder ver en la herramienta, en Burp, que efectivamente se captura la petición HTTP y puedo continuar. Le puedo dar a Forward, 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 Intercede y Soft si quiero, para que llegue la petición al servidor y se cargue más rápidamente. De acuerdo, veo que funciona. Las peticiones quedan aquí capturadas y lo puedo ver en el HTTP History, en la pestaña HTTP History, que está debajo de Proxy. El Proxy hay que tener en cuenta que está ahora mismo levantado en el puerto 8080. Esto lo podría cambiar sin ningún problema, pero es el valor por defecto, el que está configurado ahora mismo en la herramienta. Bien, pues está funcionando, captura las peticiones y estoy haciendo aquí, simplemente con el Open Browser, para no tener que configurar el navegador web. Con esto es suficiente. Ahora hago lo mismo, voy a comprobar que ZAP está funcionando correctamente. Me voy a ZAP. Aquí me encuentro con dos opciones, escaneo automatizado o escaneo manual. Voy a probar el escaneo manual. Bueno, escaneo manual. Aquí es simplemente abrir el navegador web, como lo hemos visto antes con Burp, pero ahora con ZAP. Le digo localhost, el puerto que sea, 8084 en este caso, y le puedo decir, ábreme un Firefox o un Chrome. Voy a abrir un Firefox. Launch Browser. Y funciona. ¿De acuerdo? Aquí puedo comprobar que efectivamente se capturan todas las peticiones. Podría hacer lo siguiente. Esta es la que me interesa. Las otras, pues en realidad no. Me interesa la de localhost, 8084. Podría incluir esto en un contexto. Puedo decir, en el contexto por defecto. Include in default context. Y a continuación, aquí. Show only URLs in scope. Ahora solamente me aparecen las URLs que me interesan. Estoy viendo que funciona correctamente. Así que no tendría, digamos que no tendría problema en integrar ambas herramientas. Simplemente necesito tener en cuenta lo siguiente. Que ZAP está ejecutándose en el puerto 8003. Aparece aquí en la esquina inferior izquierda. ¿Vale? Primary proxy. Esto de todos modos también lo puedo ver en tools, opciones, local proxy. Local proxies. Aquí me pone que efectivamente está el puerto 8003. Lo podría cambiar. Ahora, dicho esto, explicada esta primera parte, ¿cómo hacemos la integración? Puede ser de una de dos formas. Capturo las peticiones con burp. Las manipulo. Y luego cuando termine se las reenvío a ZAP. O viceversa. Las capturo primero con ZAP y luego se las envío a burp. Vamos a probar las dos cosas. Empezando primero capturando las peticiones con ZAP, perdón, con burp, y redirigiéndolas a ZAP. Entonces, me voy a la herramienta. Aquí tengo burp. Lo que decía, en options, me aparece el puerto 8080 levantado. Perfecto. O sea, la parte de capturar las peticiones va a funcionar. Ahora, me falta la parte de redirigirlas al otro servidor proxy. Esto es una cadena de proxies. ¿De acuerdo? Capturo con burp y posteriormente, cuando termine de hacer el trabajo con burp, redirijo a ZAP. Así que, me tendría que ir por aquí a user options, en el caso de burp, y a añadir un nuevo upstream proxy server. Pincho aquí en ADD. Me dice, ¿para qué host va a funcionar esto? Te permite indicar un patrón, ¿no? Te permite decir, este proxy va a funcionar cuando, o se va a activar cuando hagas una petición a tal dominio, o a tal IP, o a tal host. Aquí, en este caso, le voy a poner asterisco, indicando que quiero capturarlo absolutamente todo. ¿De acuerdo? Que todo lo que se vaya a capturar por parte de burp, lo quiero redirigir a este otro proxy. El cual, en este caso, se encuentra en localhost. ¿Vale? En el puerto 8003, que es el que hemos indicado. No requiere ningún tipo de autenticación. En este caso, le pongo none y oka. Aquí ya el proxy está habilitado. Me tengo que asegurar de que burp está activo. De lo contrario, pues me va a dar un error. Pero bueno, vamos poco a poco. Primero, habilito esto en la pestaña de Connections. Fijaros que me he ido a User Options, Connections, y por aquí está Upstream Proxy Servers. Habilito el proxy para ZAP y ya está. Aquí podría poner más, ¿de acuerdo? Pero en este caso, solamente hago la integración con burp y con ZAP. Entonces, nada, ahora me voy a Proxy, Intercept, y lo mismo de antes, Open Browser. Fijaros, ahora mismo en ZAP tengo esto, ¿de acuerdo? Así que voy a cargarme esta lista, la petición que he hecho antes, para que veáis que se vuelve a recrear. Porque en este caso, burp le va a mandar las peticiones a ZAP. Me cargo esto. Ahora ya en el árbol no hay nada. En Sites no aparece nada. Me vuelvo por aquí a burp. Abro el navegador. ¿Vale? Que ya está, de hecho lo vuelvo a abrir, para que lo veáis. Cierro. Open Browser. Aquí, bueno, me he abierto dos veces. Cierro por aquí. Una cosa. Antes de continuar, un momento. Voy a poner el Intercept is on, para que lo podáis comprobar. Aquí en ZAP todavía no ha capturado nada. Burp, Open Browser. Vale, ahora sí me lo he abierto solamente. HTTP, localhost, 8084. Primero, burp, captura la petición. ¿De acuerdo? Aquí se puede ver claramente. Un segundo. Y ahora le digo, Intercept is off. Deshabilito esto. Automáticamente ha tenido que enviar la petición a ZAP. Y aquí la estoy viendo. Efectivamente, aquí estoy viendo todo lo que ha viajado, ¿no? Lo que se ha enviado en este caso desde. Esto por aquí se vuelve a abrir. Un segundo. Cierro. Y bien, pues aquí ya estoy haciendo la integración de burp a ZAP. ¿De acuerdo? Puedo hacer lo mismo, pero al revés. Puedo decirle, mira, ahora, en lugar... Esto está dando un error. El burp está dando aquí algún fallo. No pasa nada. Me puedo ir ahora. Justo al revés. Puedo hacer exactamente lo mismo, pero al revés. Voy a capturar las peticiones con ZAP y las voy a redirigir a burp. ¿De acuerdo? Voy a reiniciar las herramientas, dame un segundo, y vuelvo a levantar. ¿De acuerdo? Voy a cerrar por aquí ZAP. Voy a cerrar burp. Y lo volvemos a probar. Bien, una de las cosas que tengo que hacer ahora, si lo quiero hacer justo al revés, es capturar primero con ZAP y luego redirigir a burp, es desactivar el este, el upstream proxy servers. Claro, porque si no, tendría aquí una secuencia, ¿no? Estaría en un bucle. Así que eso no me interesa. Deshabilito el upstream proxy servers y ahora voy a hacerlo al revés. Voy a capturar las peticiones con ZAP. Aquí me voy a manual explore. Localhost 8083. Abro el... Eh, perdón. 8084. Aquí me he equivocado. 8084. Hago las peticiones con ZAP. Con ZAP, bueno, antes de hacer la petición, tendría que irme a Tools, Opciones, Connection, y aquí es donde le digo, oye, ZAP, las peticiones que hagas, tienes que reenviarlas a otro servidor proxy. Como decía antes, aquí voy a utilizar una cadena de proxys. Así que le tengo que indicar el proxy donde se encuentra en ejecución burp, que en este caso es el 8080. Le digo que OK, que todo bien. Esto que me ha generado antes, que ha sido error, al hacer localhost 8083, voy a eliminarlo. En burp. Voy a marcar en proxy intercept is on, para que veáis que se captura. Entonces, primero, hago la petición con ZAP. Al puerto 8084, que es en donde está ejecutándose ahora mismo el JueShop. Aquí, fijaros que se queda cargando. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ZAP ha redirigido la petición a burp. Aquí lo puedo comprobar. ¿De acuerdo? Aquí veo la petición cargada. La petición, las peticiones, que capturó un montón. Puedo deshabilitar el intercept. Y aquí voy a ver que, bueno, pues en realidad, como el intercept no está marcado, aparece en todos los sitios, incluyendo el que me interesa, que es este, 884. Puedo incluir nuevamente esto en el contexto. Incluir en context, default context. OK. Y, pues ya está. Solamente enséñame estas URLs. Perfecto. Aquí, cuando abro el navegador, le puedo decir, this me, si puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Puedo ir aquí a login. Puedo hacer pruebas de, en este caso, por ejemplo, una vulnerabilidad SQL injection en esta aplicación. Aquí, si le pones cualquier cosa, comillita, esto pues va a dar un error, ¿no? Pero esas peticiones, aquí me dice que encuentre el error. Esas peticiones se van quedando por aquí cargadas. Todo lo que hago se queda ahora, en este caso, en ZAP, primero, y luego en VURP. Puedo ver aquí en el HTTP History las peticiones que he hecho. Y también aparecerá la de la comillita, ¿no? Aparecerá por aquí, my login, user login. Aquí, por ejemplo, está la petición que he hecho con la comillita. Entonces, la capturo con ZAP y, pues, también aquí veo la petición, el SQLite error, la vulnerabilidad SQL injection, como comentaba. Y en ZAP, también, tengo un poco de lo mismo. Esto, concretamente, está en localhost, REST, user login. Entonces, me voy aquí a REST, user, y aquí está la petición. Puedo ver, petición respuesta, lo que he mandado y lo que me ha devuelto el servidor. Por lo tanto, ahora las dos herramientas están integradas. Aquí ya depende un poco de cómo te sientas más cómodo. Capturando primero con VURP y reenviando a ZAP o viceversa. Capturando primero con ZAP y luego con VURP. Esto, como lo quieras poner. Lo importante es que se sigue una cadena de proxys. Lo que se captura con una herramienta se envía a la otra. Aprovechando de esta manera la potencia, las funcionalidades de las dos herramientas y no quedándote solamente con una. ¿Por qué elegir si ambas herramientas las puedes utilizar en tu trabajo? Ambas herramientas te van a aportar beneficios. Así que es conveniente conocerlas y en este caso, como decía, integrarlas resulta muy sencillo. Así que, digamos que los beneficios que aporta son considerables. Bueno, pues esto sería todo. Si tenéis cualquier duda o algo no os ha quedado claro, lo podéis dejar en un comentario. No hay ningún problema. Yo contesto a todos los comentarios. Y, bueno, pues por mi parte, poco más. Si el vídeo os ha gustado, siempre digo lo mismo. Compartir, darle a like, suscribiros, ¿vale? Darle cariño al canal. De esa manera, pues vamos creciendo poco a poco. Y ya estaría. Espero que os haya gustado. Gracias por vuestra atención. Un saludo y Happy Hack. Gracias. 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 Gracias.